Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud. Si eres nuevo en este canal, te recomiendo suscribirte dándole clic en el botón rojo abajo del video. El consumo de higo reduce los niveles de azúcar en sangre, además reduce la necesidad de insulina, por lo que se recomienda para personas con diabetes. El higo es una de las frutas más ricas en nutrientes y beneficios para la salud. Sus excelentes componentes hacen de este fruto un alimento ideal para incluir en la dieta con el fin de aprovechar sus increíbles virtudes curativas. ¿Quieres más razones para incluir esta fruta en tu dieta? Continúe mirando este video y averiguarás por qué el higo a pesar de ser muy nutritivo puede ayudarnos a bajar de peso. Y sin más preámbulos, empecemos. Número 1. El higo reduce el riesgo de problemas cardiovasculares. Los higos contienen cantidades importantes de omega 3 y 6, que junto con el potasio permiten combatir diferentes problemas de salud relacionados con el sistema cardiovascular, por ejemplo, en los casos de hipertensión arterial, riesgo de ataque cardíaco o problemas coronarios, entre otros. Los higos también contienen cantidades importantes de fibras solubles, que se absorben con facilidad en el organismo. Las más importantes es la pectina, que contribuye a reducir los niveles de colesterol malo LDL en la sangre. Número 2. El higo ayuda a reducir la presión arterial alta. Los higos están recomendados para controlar los niveles de presión arterial alta. También ayudan a reducir el riesgo cardiovascular, gracias a su alto contenido de potasio. El consumo excesivo de sal es una de las principales causas de presión arterial alta. En este sentido, los higos pueden ayudar a crear un equilibrio para evitar que ésta se incremente. Número 3. El higo combate la obesidad. Una de las mayores ventajas del higo es que ayuda a reemplazar los postres y los antojos sin hacer demasiado esfuerzo. Esto se logra gracias a que contiene azúcares naturales que permiten calmar el deseo de dulce. Además, contiene fibra que facilita el proceso de la digestión y también contribuye a la pérdida de peso. Una buena opción es incluirlo en el desayuno, en especial en batidos. Número 4. El higo incrementa los niveles de energía. Las frutas que contienen azúcares naturales ayudan a incrementar los niveles de energía y mejoran el estado de ánimo. Los higos son una buena fuente de azúcares naturales. Comer algunos higos cada mañana frescos o secos es una manera de combatir el cansancio. Pueden dar ese impulso para empezar el día de la mejor manera posible. Número 5. El higo podría ayudar a prevenir el cáncer. Su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales son una garantía de salud. Estos nutrientes lo convierten en un alimento capaz de combatir la acción de los radicales libres y prevenir el cáncer. De acuerdo con las investigaciones recientes, el consumo de higos podría ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama y de colon. Su consumo podría reducir la proliferación de células cancerígenas. Número 6. El higo protege contra la degeneración maculosa. El consumo regular de higos previene la degeneración macular. Es por lo tanto una manera excelente y placentera de prevenir ese trastorno que afecta a los ojos. Comer por lo menos de 2 a 3 porciones de higos al día puede reducir y combatir de manera significativa este problema que afecta especialmente a los adultos mayores de 60 años. Número 7. El higo ayuda a prevenir la diabetes. Es cierto que el higo es un alimento que contiene azúcares naturales. No obstante, las personas que la consumen con regularidad tienen a tener niveles de azúcar en la sangre más controlados en comparación con quienes no la consumen. En general, este fruto, junto con sus hojas, reduce la necesidad de insulina. Por este motivo, se recomienda para personas con diabetes. Número 8. El higo actúa como un laxante natural. Como ocurre con otras frutas, el higo ayuda a promover una buena digestión. Esto se debe a su contenido de fibra y su suave efecto laxante. En este sentido, es un alimento muy efectivo para prevenir el estreñimiento. Además, las semillas naturales que contienen promueven la eliminación de toxinas acumuladas en el cuerpo. Por lo tanto, es una fruta recomendable para limpiar el organismo. Número 9. El higo previene la anemia. Por su aporte de hierro, los higos se han popularizado como un buen alimento para prevenir y reducir la anemia. El color profundo del fruto se debe en gran parte de su contenido de hierro. Componentes que es esencial en el tratamiento de esta enfermedad. Las personas con anemia deberían llevar una alimentación rica en frutas y verduras. Podemos incluir el higo en ensaladas, batidos, jugos, postres, etc. Número 10. Reduce la inflamación. Por último, el higo también tiene propiedades antiinflamatorias que reducen dolores en diferentes áreas del cuerpo. En este sentido, podría ayudar a tratar las úlceras estomacales. Además, esta propiedad también es efectiva sobre la piel. Si aplicamos el higo fresco sobre la zona afectada, puede reducir la inflamación. Puede reducir las inflamaciones cutáneas de manera sencilla y natural. Hemos llegado al final del video. ¿Te ha sido útil este video? Si es así, compártelo con familiares, amigos, conocidos y con cualquier otra persona que creas que pudiera necesitarlo. Y ayudanos a promover una buena salud para todos. No olvides suscribirte y regalarme un like. Con ustedes será hasta el próximo video, estimados amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!